¡A mi bebé le gano y su rumbo! voy uno y una bebé le gargoy y la ¡A mi bebé le gano y su rumbo! ¡Y yo piéntame te ovira y la Me pago en el peinjata, veneno de un puente, cruzaba en las ovejas, vale, ya que vaya a pisar, si te lo cantamos para mí, ahí se muere, se volvió. Vale, vale, ya que vaya a ser el marano. Vale, vale, ya que vaya a pisar, si te lo cantamos para mí, ahí se muere, se volvió.